El cuadro de Particularity será la partida. Son las 1 y 6 de la tarde. Estamos en vivo directo para Ghost Dream Par en Español. El juez atento. Todos adentro. Arrancan los competidores. Pareja la partida de esta competencia. Viene rápidamente por el centro Akes-Answer a tomar el primer lugar. Saca dos cuerpos. Ataca a Copper Wiesel. Se acomode en el segundo. En el tercero la lleva Giovanna Ponti. Luego trata de meterse en la pelada número 2, Vision of You. Luego viene quedándose Particularity junto al 5, con Family Justice dejando en el penúltimo a Miss Paddy. Se quedó Pro Venezuelan en el último lugar. El 7, Akes-Answer con Taylor Gafalione. Dos cuerpos claros sobre Copper Wiesel, que está en el segundo lugar. En el tercero Giovanna Ponti. En el cuarto por dentro con problemas, Vision of You. En 21-13, el parcial para los primeros 400 metros. Luego viene apareciendo Particularity junto al número 5, Family Justice. Y quedó Miss Paddy junto a Pro Venezuelan en los últimos lugares. Akes-Answer está en punta. Trata de escaparse cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Par. Giovanna Ponti trata de lanzarse desde el segundo. En el tercero trata de meterse Vision of You en la pelea, pero está escapado en el primer lugar. Anke-Answer se lanza por fuera. Vision of You está a tres cuerpos. Vision of You contra el puntero, pero se defiende y no puede perder. Ganó el Kegas-Answer número 7. Segundo Vision of You. Tercero para Giovanna Ponti. Cuarto Particularity.